Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo respondiendo a algunas de las preguntas que nos hicisteis hace 100 años está con nosotros Arganza, una vez más y hoy vamos a responder una preguntita que nos hace Lucía E. A. y dice, ¿cuál fue el primer trabajo tu primer trabajo como ilustrador o encargo, entre paréntesis ¿tuviste algún error de novato? pues, error de novato, sí, sí tuve y sí lo recuerdo ¿tú recuerdas el tuyo más o menos? yo recuerdo, lo que pasa que mis trabajos fueron lo primero que hice yo profesional, cobrando ya que alguien vino a buscarme como profesional no lo típico que a un amigo le haces un no sé qué fue para un folletito que hacía el ayuntamiento de la ciudad donde vivo y que era como prevención de las drogas para jóvenes y tal, para repartir por colegios, institutos y entonces eran dibujos súper sencillos de una pastillita, una capsulita hay error de novato muy malo había que ser para cometerlos pero sí he hecho algunos encargos complicadillos y sí he cometido algunos errores siempre hay algo que podría estar mejorable sí, y ya no errores de dibujo, sino errores de comunicación con el cliente y tal yo recuerdo, bueno, he tenido errores en su época yo cuando tatuaba sí que fue, digamos, lo más de las primeras cosas que hice a nivel encargo profesional o encargo ya con gente que no son amigos, ni amigos de amigos ni nada así y bueno, sí, algunas cagadillas sí que tuve y con el tatuaje yo me ponía de los nervios porque era como como falles una línea eso va a estar ahí reflejado y tal y luego la gente o sea, yo veía fallos por todas partes y la gente no los veía y yo, bueno, si tú estás feliz yo estoy feliz o sea, porque luego lo ves a rasgos generales y dices, sí, pues está perfecto vaya, es lo que es pero, uff, yo lo pasaba muy mal y de hecho dejé de tatuar porque es que no podía, en serio yo sabía que a la gente le gustaba lo que estaba haciendo pero yo no estaba contento y dije, no puedo más sí, yo, a mí me han ofrecido muchas veces tatuar y tal pero lo que me tira para atrás es eso es decir, no porque yo nunca estoy contento con mis dibujos o sea, yo hago un dibujo y ya no lo puedo mirar nunca porque es como es que entonces ya con un tatuaje no quiero ser responsable sí, sí, sí y alguna cagada gordilla sí que hice uff, uff qué pero bueno vamos a hablar de ilustración porque ahí yo creo que es más a lo que se refieren y yo me acuerdo de mi primer encargo que fue de hecho a través de Instagram cuando yo empecé a hacer cosillas en Instagram empezaba a crecer el número de seguidores y tal el alcance y me venían algunos encarquillos sueltos y me pidieron unos retratos para un regalo de Reyes creo que era casi seguro si era para Reyes algo de Navidad y lo hice bastante bien porque claro yo le pasé el contacto a comunicación digamos por correo hablamos todo por correo para que quedase todo registrado y se viese perfectamente como era todo y demás para que no me dijese no, pero tú me dijiste pero tú no sé qué porque luego en Instagram se pueden borrar los mensajes mejor correo para cosas profesionales correo lo hice bien hice todo el proceso le expliqué todas las cosas y después cuando ya imprimí el trabajo y se lo envié a pesar de haberle explicado perfectamente cuál iba a ser el proceso de trabajo que iba a ser un dibujo en tradicional luego escaneado corregido en digital impreso y enviado me dijo pero esto no está dibujado no tiene lápiz ni tal y yo vamos a ver en el primer correo de todos te dije mi método de trabajo es este el final es una impresión en digital con tal y cual y la persona bueno me pagó y dijo pues vale y no me dijo más pero tuve un error de novato que es el no hacer un contratillo un contrato que la persona firme y que es una parte muy importante incluso para algo tan entre comillas pequeño como es un dibujo de un retrato de un encargo así rápido en plan ilustración como el que hacía yo que no era algo súper tocho ni que me llevase mucho tiempo ni que fuese a ser muy caro pero para todo lo que sea hacer un business intercambio de de ¿cómo se llama esto? ¿dónde hay dinero por medio? básicamente todas esas cosas contrato esos suelen ser los errores ahora lo estaba pensando porque yo yo no he trabajado mucho yo he trabajado más para mí en proyectos propios y tal y no he trabajado con muchos clientes y los errores que he cometido no han sido tanto de dibujo como de planificación porque los errores de dibujo a ver hasta que no tienes un cierto nivel no te atreves a hacer cosas que sean que no sean pues un poco de andar por casa y es verdad cuando estás trabajando de forma profesional te esfuerzas de otra manera no hay mucho margen para los errores y pocas veces se va a publicar un dibujo con un error te van a decir oye corriges esto tal y cual y bueno ahí te buscas la vida pero lo de decirle a un cliente si si esto en 3 días está tic tac tic tac tic tac feliz tú sabes y en 3 días no está y tienes que llamar y decir oye mira perdóname pero es que ni de coña acabo a tiempo a mi eso si me ha pasado mucho sobre todo con el 3D que yo cuando hacía figuras 3D y era tienes esto para el jueves si 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 y si si quiere decir que te vas a tirar desde el lunes hasta el jueves sin dormir porque no 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 y luego con los presupuestos no te digo ya sabes decir bueno yo calculo que van a ser 10 horas van a ser 30 con lo cual te voy a cobrar 8 para que me encargues porque al principio estás ahí como acojonado y te da como vergüenza cobrar y entonces claro luego dices bueno he hecho un trabajo de 50 horas que voy a cobrar por 8 y encima me van a mandar modificaciones esas cosas de planificación si son ahí si se cometen horrores muy muy gordos muy gordos y que te hunden la vida la verdad o sea eso es que te hunden moralmente es como dios estoy aquí encarcelado haciendo esto que encima he firmado el contrato no puedo dejar tirado al tío claro estoy pagando por trabajar que voy a hacer con mi vida como voy a comer este mes eso es duro y yo lo veo continuamente y toda la gente que empieza a ser freelance y tal tiene esos errores continuamente hasta que ya eres un perro viejo casi y ya sabes exactamente lo que vas a tardar cuánto porcentaje de probabilidad hay de que te pidan esas correcciones y qué porcentaje extra de tiempo te va a costar aunque tú en un principio no contases con él y qué porcentaje extra de dinero necesitas cobrar porque va a valer eso y saber muy bien cuánto tienes que cobrar eso tienes que hacer en un vídeo en tu canal de cuánto tienes que cobrar por hora exactamente para que cubra tus gastos porque ahí es donde la diferencia entre poder comer o no es una historia vale pues nada vamos a dejar aquí este vídeo que yo creo está interesante y nada como siempre si os ha gustado el vídeo darle a like pasaos por la descripción que vas a dar al canal de Arganza la alarma de hora de entrenar llevo sin entrenar cuatro días no pasa nada y dejadnos en los comentarios si queréis más vídeos si tenéis más preguntas que queréis que respondamos por aquí o más experiencias o qué cosas queréis que hablemos y nada nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao